valencia 0 real madrid 0 el real madrid se complica la champions arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv pues efectivamente el real madrid se complica la vida 0 a 0 empate frente al valencia en un encuentro donde el real madrid tuvo muchísimas opciones de marcar goles donde no tuvimos la determinación final en área para resolver es decir se generó fútbol se generó juego y fuimos netamente ofensivos buscando la portería hicimos lo que debíamos hacer en cuanto a fase de juego pero otra vez muchísimos problemas para materializar situaciones claras la mayoría de ellas protagonizadas de nuevo por nuestra ariete esther gonzález que falló ocasiones bastante claras en este partido toca decirlo pues vamos a ir dejando imágenes que hemos podido encontrar vía twitter de situaciones ocasiones dos largueros que ha tenido el real madrid uno de ellos de olga carmona en fin que fuimos profundos generamos asociaciones por dentro tiramos de centros pero no hubo manera y no sólo voy a hablar de cuestiones de fortuna no fortuna que en esto del fútbol son evidentes que aparecen y desaparecen voy a hablar de cuestiones que se van continuando no se van dando en el tiempo y es que el real madrid ha ido a la hora de finalizar futbolísticamente con el gancho durante bastantes partidos lo vimos frente al rayo vallecano lo vimos frente al madrid club de fútbol femenino lo hemos visto en varios encuentros no y en este caso es verdad que que en it ha estado sensacional la guardameta h pero nosotras tampoco hemos estado atinadas hemos tenido problemas y luego algún error defensivo como uno de rocío galvez bastante grave no hemos tenido el mejor día a nivel de concentración no de esfuerzo porque al equipo no se le puede ignorar ese esfuerzo constante que está teniendo en estas jornadas por buscar los puestos de la woman's champions league de la previa de la woman's pero realmente hemos estado muy fallonas y al final cuando vives tanto 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 y tanto tiempo en el alambre pues lo pagas y hoy pues lo hemos pagado con este empate que nos deja realmente pues en una mala situación para esta última jornada donde los cálculos son realmente muy sencillos necesitamos ganar al villarreal en valdebebas algo que no sería descabellado que el real madrid gane la última jornada frente al villarreal lo normal sería que ganemos lo normal pero el problema es que en la última jornada necesitamos que el barça gane al atlético de madrid y ya el empate no nos vale porque el atlético de madrid pues con el empate le vale para estar en la woman's champions league y vamos a ver qué equipo saca el barça en la última jornada también con la final de la woman's champions league de por medio ante el olímpic de lyon es decir tampoco sería muy extraño que el barça rote muchas jugadoras ponga alguna futbolista de la cantera ponga titulares con suplentes en fin y vamos a ver qué suplentes o sea que vamos a ver todo esto como jonathan giraldez lo maneja porque ahora mismo somos dependientes claramente del barcelona y de nosotras también pero sobre todo también de lo que haga el barça porque por mucho que nosotros hagamos un gran partido frente al villarreal y ganemos necesitamos que el barça compita bien y haga el pleno en liga en forma de victorias que sería un récord único por el cual a lo mejor el barça quiere pujar y quiere competir pero ahora mismo es lógico que los madridistas tengamos dudas respecto a lo que va a hacer el barça en la última jornada que competir van a competir es decir no estoy poniendo en duda la profesionalidad lo que estoy poniendo en duda es el once que va a sacar jonathan giraldez pensando en lo que tiene de por medio en próximos días y a lo mejor no quiere arriesgar con las futbolistas titulares insisto totalmente respetable o sea que no me parecería algo anómalo ver un once extraño en el barça mientras que el atleti va a ir a full absolutamente con todo para hacer un gran partido y poder al menos sacar un empate que ahora mismo le serviría así que nada con esta mala sensación post partido nos quedamos esto en caso de que nos quedemos fuera de la woman champions league no creo que afecte realmente en la materia de fichajes porque el real madrid tiene un proyecto muy serio que genera ilusión que genera buenas cosas también hay que tener autocrítica de cosas que se hacen mal o digamos se pueden hacer mejor en cuanto a plantilla que creo que se pueden resolver ya que mirar nuestra situación de plantilla como digo donde hay puntos claros de mejora y evidentes pero también es verdad que con el principio de temporada que ha habido con david aznar de por medio y no sólo digo que sea culpa de david aznar matiz o aznar uno de los principales responsables pero el equipo físicamente y futbolísticamente estaba mal y luego pues creo que en esta fase alberto toril ha sido clave el partido frente al sporting de huelva nos mató nos mató ese encuentro que empezamos ganando en el minuto 2 con penalti luego reventamos en el partido con error tras error y este empate es el que nos puede crucificar para no obtener la woman's así que nada chavales con esto nos quedamos del partido de las sensaciones que ha transmitido este real madrid femenino y a pensar en el próximo partido nosotras nosotros a cumplir con la victoria ganar competir tres puntos y luego veremos lo que hace el barça pero como digo la sensación es bastante inquietante y ahora mismo si yo tuviera que mojarme diría que es más probable que el real madrid se quede fuera de la woman's champions league de esa tercera plaza que jugar la previa de la máxima competición continental chao chao con la gente